Osvaldo, Gustavo, buen día, un saludo para la audiencia. Bueno, en general, y no hablamos exclusivamente de este momento histórico ni solo del país, las relaciones históricamente entre el gobierno, el Ejecutivo y el Parlamento suelen ser complicadas, tensas, conflictivas. Vea, en la historia, recuerde usted lo que pasó en la antigua Roma con este emperador Julio César, que fue asesinado a la salida del Senado por parte de los senadores. Y si uno revisa lo que ha constituido este vínculo entre Ejecutivo y Legislativo en los diversos países, en diversas épocas, siempre encuentra como característica la tensión. Bueno, en el caso ecuatoriano esto se agrava porque adicionalmente hay que reconocerlo, esto no se trata de ser masoquistas ni ver solo el lado negativo del comportamiento de la sociedad, pero los ecuatorianos somos conflictivos. Y esto en la esfera política se refleja con mucho más contundencia. Por eso es que usted verifica en estos últimos 40 años sin que tampoco sea exclusivo. Bueno, pero ha habido excepciones, pues, ¿no? Exacto. La de Correa, por ejemplo, con una asamblea con 100 legisladores. Entonces, lo que vemos es que las decepciones están determinadas fundamentalmente por dos causas. La una, cuando existe racionalidad política, se le apuesta al país y se pone de acuerdo, como ocurrió en el gobierno del presidente Borja, cuando la democracia cristiana decidió ir a una coalición de gobierno y pudo mantenerse durante una buena parte de ese periodo una mayoría. Y lo otro, cuando se alteran las reglas de juego y manoseándole al sistema democrático, se termina sobrecargando la representación más allá de los votos, porque lo que hizo el correísmo es establecer reglas de juego para la distribución de escaños, donde con el 40% de los votos tenían el 75% de la representación. Pero salvo estas decepciones, básicamente lo que encontramos son relajos, problemas, conflictos. Pero esto, precisamente, de lo que estamos comentando, ¿no le está pasando factura al gobierno en este momento? El no tener una mayoría sustentable en la asamblea que le permita gestionar en el ámbito político la aprobación de leyes. Así es. ¿Por qué razón, Osvaldo? Pero, a ver, hay una propuesta electoral del gobierno que haya triunfado en las elecciones que termina concretándose en una propuesta de plan de gobierno. Este plan de gobierno, para poder ser desplegado, para conseguir los objetivos, requiere la formulación de políticas públicas. Y las políticas públicas, a su vez, demandan la necesidad, dependiendo del tema, de intervenciones legislativas, de aprobación de leyes. Y allí es donde encontramos bloqueos. Por eso es que, en la constitución que está vigente, cuando se plantea la posibilidad de la muerte cruzada, una de las causales que se consagran es el entorpecimiento o el bloqueo a la concreción del Plan Nacional de Desarrollo por parte de la Asamblea Nacional. ¿Se está configurando esto en este momento? Siendo de alguna, ¿no? ¿Hay este bloqueo? Así es, así es. Para que se lleve adelante ese Plan Nacional de Desarrollo. Para que se lleve adelante ese Plan Nacional de Desarrollo. Para que se lleve adelante ese Plan Nacional de Desarrollo. Por eso es que usted tiene razón. Pero ¿por qué ustedes, entonces, no entran directamente con esto de la muerte cruzada? Como que no la quieren mencionar directamente, la muerte cruzada. No, se menciona. Hay condiciones, no hay condiciones. Pero la muerte cruzada no puede ser el cuco. Es decir, no se puede utilizar con el afán de hacer tener miedo y que entonces los niños se comporten bien en el aula de clases. En la asamblea les están más bien presionando para que haya una muerte cruzada. Pero vea, este es un juego casi infantil. Como que alguien le desafía a darse de quiños. Y el otro en un momento le dice, a ver, ya, como en la escuela, ¿no? A la salida de clases veámonos y nos damos. Pero no, no se trata de esto. Sería una muestra de inmadurez. ¿Por qué? Pongámonos en el escenario hipotético de una muerte cruzada. Supongamos que en una participación electoral, ¿por qué? ¿Cuál es la ruta que sigue luego de una declaratoria de muerte cruzada? La asamblea se va a la casa. El presidente gobierna durante medio año a través de decretos leyes. Está sujeto a control que inconstitucional, sin lugar a dudas. Se convoca a elecciones para elegir nuevo presidente, vicepresidente de la república y nuevos parlamentarios. Ok. Pero, si estas son las reglas de juego, ¿qué es lo que va a pasar con el presidente que gane la próxima elección? Vamos a tener lo mismito, porque los asambleístas van a ser electos en primera vuelta. Seguramente habrán 10 o 15 candidatos presidenciales. Esos candidatos presidenciales arrastrarán a algunos asambleístas. O sea, las condiciones son las mismas. Esto es lo que nosotros necesitamos analizar para, en función de eso, determinar si es conveniente o no para el país, no para el gobierno. Para el país, una declaratoria de muerte cruzada. Porque si nos hacemos tanto problema para llegar a lo mismo, hay que tener la prudencia necesaria y utilizar solo en un caso extremo esa medida. En este caso, ¿no habrían las condiciones específicamente para que se mantenga la tendencia que se tiene en este momento en cuanto a gobierno? No, eso es absolutamente relativo. Vea, seguramente quienes nos escuchan luego, en buena parte, van a llamar y a decir que estoy hablando disparates. Pero si usted analiza las cifras de aceptación del presidente de la república, en principio podría decir que a estas alturas lo mínimo que se puede asegurar es que el presidente Lazo estaría en una segunda vuelta electoral. Pero no se trata de eso. No se trata de ver cuál es el futuro político del presidente Lazo. Pero depende de las encuestas que estén mirando, pues, en este caso. Hablamos de lo serio, ¿no? No de aquello que se publica con el fin de sobredimensionar al gobernante ni con el fin de minimizarlo. No, estamos hablando con seriedad. Ok. Pero le digo, lo lógico, lo responsable, no es analizar esto desde la perspectiva y la posibilidad del presidente Lazo, sino de qué es lo conveniente o inconveniente para el país. Vuelvo a insistirle. Si las normas que van a regir el proceso electoral son las mismas, lo que vamos a tener es al próximo presidente. Vamos a repetir, pero podría cambiar la situación, las circunstancias, es la tendencia, digamos, en este caso. Vea lo que está pasando en Colombia, vea lo que está pasando en Chile. Existe la posibilidad, no, no. Vea lo que pasa, lo que se avizora en Brasil, etcétera, etcétera. Hay una inquietud, doctor Juan Manuel. Escuchemos a los ciudadanos en el 2546-108, está habilitado el 255-4090. Buenos días, lo escuchamos. Lic. Morocho, muy buenos días, señor del gobierno, muy buenos días. Carlos, le saluda del Valle de Marquilla. En algunas palabras que el señor dice que los ecuatorianos somos un pueblo conflictivo, no somos conflictivos. Si fuéramos conflictivos, créeme usted que cada semana estuviésemos sacando autoridades. Entonces, estos políticos, como nos ven, que los ecuatorianos somos pasivos y muchas veces dejados, que no nos enteramos de lo que está pasando, no nos importa y después asumimos las consecuencias, no somos un pueblo conflictivo, no somos un pueblo conflictivo. Estuviésemos sacando autoridades cada semana. Y el otro punto, es lógico y responsable, cuando no se puede gobernar, decir hasta aquí llegó, no se puede. Ustedes dicen que les importa el país. Si les importa el país, lo que están haciendo con el país es una irresponsabilidad por parte del gobierno. Un gobierno que no tiene credibilidad, un gobierno que no cumple sus cosas. Vean las conversaciones de los transportistas, hasta ahora no hay ninguna solución. Los jóvenes que todos tenían acceso a la universidad, hasta ahora sigue lo único. Quieren vender empresas del Estado. Lo responsable es que el señor Lazo no está capacitado para gobernar el país. Y si no puede gobernar, tiene que hacer la muerte cruzada. Y si tienen tanta confianza, como dicen, que tiene apoyo, la credibilidad del presidente, no tengan miedo. Que en la segunda vuelta, en las segundas elecciones que haya, tendrán más asambleístas y podrán gobernar. Es irresponsable de lo que están haciendo con el país. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Gracias también por la participación. Siempre habilitado 2546108 y el 2554090. Hablemos en serio. No se puede formular afirmaciones simplemente porque se tiene una percepción sin verificar si esto es realidad. ¿Qué empresas públicas se están vendiendo? El señor hizo una afirmación. Están vendiendo a empresas públicas. ¿Qué empresas públicas se están vendiendo? No hay intención de CNT en este caso. En lo absoluto. En lo absoluto. ¿El Banco del Pacífico? Eso es otra cosa. El Banco del Pacífico no es una empresa. Y en su momento, cuando ya se inicie el debate, se podrá demostrar las razones técnicas y éticas por las cuales es conveniente que se proceda de esa manera. Pero por lo demás, ¿de qué venta de empresas públicas habla? Pero vamos, vamos. Claro, no se puede vender esto. Pero la administración, por ejemplo, que CNT, ¿la van a entregar? No. La administración. A ver, a ver. Es que, miren, un serio problema que tenemos en el país es que quienes generan opinión a veces no hacen el esfuerzo de informarse debidamente para emitir sus comentarios. Y eso termina irradiándose a la ciudadanía. Una cosa es externalización, otra cosa es privatización. La constitución lo prohíbe, ¿no? En el país. No hay cómo privatizar, definitivamente. Desde luego, pero como hay algunos sectores que siempre están con la cacareada de que el imperialismo, el Fondo Monetario Internacional, y a todo lo que implica la incorporación de alternativas que están vigentes en el mundo entero desde hace décadas para el mejoramiento de los servicios públicos, se le denomina privatización. El ciudadano que nos llamó dice, no somos un pueblo conflictivo. Vea, revisemos la carga que tiene la función judicial sobre la problemática en la relación interpersonal. La violencia intrafamiliar que cada vez... Yo estimo que se refiere a la parte política, ¿no? Repetir lo que se ha hecho, por ejemplo, lo que pasó en octubre del 19. Osvaldo, es que hay verdades incómodas. La política no es sino el reflejo de lo que es la sociedad. Los políticos no vienen en una nave espacial desde Marte, pues. Son el producto de este sistema educativo, de este sistema religioso, por lo tanto... Pero que tiene mucho de relación, inclusive, con los propios partidos políticos. Claro. Porque los partidos son los que nos presentan los candidatos, y sobre ellos son los que tienen que votar los ciudadanos. Sí, sí, hay un drama que tiene la política. Y es que al mismo tiempo es un reflejo de lo que es la sociedad, pero al mismo tiempo es un referente, es decir, es un ejemplo. Y regularmente, no aquí en todo el mundo, la ciudadanía hace un exorcismo de sus problemas, de sus condiciones culturales a través de la política. Entonces, los políticos son los corruptos. Esto no es así. Los políticos son el reflejo, básicamente, de lo que es la sociedad. Entonces, hay políticos capaces, hay políticos honestos, como también ocurre al interior de la ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en la Asamblea, en donde ustedes tienen mayorías móviles, pues? No hay el tema que siempre se ha acostumbrado, de pronto, no quiero generalizar, pero siempre se ha dado en la Asamblea Nacional, el tema de componentes, de chantajes, de pedidos. ¿No son objeto ustedes de esto, de este momento, en la Asamblea Nacional? ¿Qué ha cambiado sustancialmente en la sociedad ecuatoriana para que cambie la política con el agravante de las reglas de juego que dejó impuesta el correísmo? ¿Qué ha cambiado? ¿A qué me refiero con las reglas de juego? Hubo reformas a la ley, al Código Orgánico de Elecciones. Pero, pero sí, Osvaldo, Osvaldo, terminaron pulverizándole el sistema de partidos políticos. Usted hizo referencia... Sí, 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 pero cambiaron en esta última vez la fórmula de... Bueno, eso ya, 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 ya. Eso les está pasando factura. Pero no es solo eso. Permitieron votar en plancha. No es solo eso. Mire, usted hizo referencia a la oferta electoral que presentan los partidos políticos, que, digamos, a juzgar por lo que usted tácitamente dice, nos presentan candidatos mediocres. Pues bien, examinemos qué pasa con los partidos políticos. El correísmo lo que hizo es, bajo la perspectiva del objetivo de tener el partido único, fomentar la dispersión al punto que hoy es una caricatura el sistema de organizaciones políticas, porque permiten que existan organizaciones que no son políticas, son electorales, hasta el nivel parruquial. De acuerdo con eso, Juan Manuel, pero ¿y qué pasa con partidos que se han mantenido? Ahí están los socialcristianos. Partido Socialcristiano. Otro ejemplo, Izquierda Democrática. ¿Quién examina las condiciones de la gestión que realizan esas organizaciones políticas? El Consejo Nacional Electoral. Hay normativa, pero no se la implementa. Ok. Hay normativa. Pero aparte de eso, Osvaldo, mire, en alguna parroquia del cantón Cotacachi, en las últimas elecciones seccionales, se llegó a la ridícula que casi no quedaba espacio en el padrón electoral para ciudadanos que no estén participando como candidatos. O sea, es una locura. Así no funciona una democracia seria. Entonces, ¿qué es lo que se necesita, Juan Manuel, en este caso, para cambiar este tema? Se necesita ponerse de acuerdo en una reforma política profunda que mire los intereses del país y no las aspiraciones particulares de nadie. ¿Política? ¿Estamos hablando de qué? ¿De una nueva constitución? No sé. No solo tendría que reformarse la constitución, también otros cuerpos legales, pero en general, aquí hay que estremecer el escenario político, establecer nuevas reglas de juego. Porque a este paso, a lo único que vamos es a una decadencia. ¿Qué es lo que regularmente se ha hablado? Que el problema es que están los mismos de siempre. Ok. Examinemos la Asamblea Nacional. Y usted no va a observar que está la misma gente que ha estado 20 años en política. No, ha habido una remoción. Uno que otro, ¿no? No, no, uno que otro. ¿Qué pasó, Osvaldo? Examinemos individualmente. Usted encuentra que se ha producido una gran movilidad. Pero hay un hito, si todavía están, pues ahí. Vamos al otro. Uno un hito que otro, usted dice, pero es la excepción. Vamos al otro. También se ha afirmado que este es un problema de educación académica, que tiene que haber exigencias sobre títulos universitarios y demás. Revisemos la composición de la Asamblea. Usted tiene allí plagado de magísteres. Y sin embargo, regularmente el comentario es que los congresos de antes, con todas las deficiencias, eran menos peores que lo de ahora. Se ha dicho también que la participación de las mujeres le va a dar otra tónica, sobre todo en el tema ético. No estoy generalizando ni mucho menos, pero si usted examina caso por caso, numéricamente quienes más han estado implicados, por ejemplo, en investigaciones por diezmos, son asambleístas mujeres. Entonces, hay que asumir las verdades incómodas para en función de eso ver qué es lo que podemos hacer para componer esto. Pero en este caso, ¿a qué se ven abocados ustedes como gobierno? Con lo que estamos evidenciando en este momento. A las reglas de juego que impone esta arquitectura institucional. ¿Cuáles son esas reglas de juego? Lo que le estaba diciendo. Chantaje, prebendas, ¿qué es lo que se tiene que hacer para lograr una mayoría que posibilite aprobar leyes que de pronto son importantes para el país? No queda otra que dialogar en el marco de ciertos límites. Lo uno es no desembocar en actitudes. Pero ¿hasta dónde les permiten dialogar a ustedes, en este caso, en la parte política? Cuando se ha determinado que existe quizás una intencionalidad de desestabilización en el país. Es que existe eso y eso no hay que ocultarlo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos hablando, Juan Manuel? Vea, ¿qué es lo que nos quedaría entonces? Es quedarnos impávidos y dedicarnos, como suele decirse, a llorar bajo un chilco. No, pues no, 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 no se trata de eso. Hay que reconocer que existen estas dificultades y que además hay otros límites. Lo uno es que no se puede desembocar en actitudes dictatoriales. Y lo otro es que tampoco se pueden romper mínimos esquemas de carácter ético. Por lo tanto, dentro de esas limitaciones, hay que persistir intentando a través del diálogo encontrar salidas a esto, porque no hay otra alternativa. Si no tuviese convicciones democráticas este gobierno, le aseguro que se recurriría a otro tipo de medidas, pero ese no es del caso. Ahora, el futuro que tienen en este aspecto, tomando en cuenta esta ambición de desestabilizar el país, que proviene de quien, de UNE, Socialistianos, parte de Pachacu. Y parte de la CONAI, sin duda. ¿De la CONAI? Sí, la CONAI. Sí, parte de la CONAI. Como se oliza en este... Sí, encabezando él, así es. Entonces, ¿qué se puede ceder o qué se puede negociar? Vea... Vea de lo que se les acusa al gobierno, ¿no? De haber negociado el tema de salvar a la señora Iori, con el tema de las amnistías. Eso es algo que, igual que dijeron, recuerde usted, cuando pasó por el Ministerio de la Ley, el proyecto de reforma tributaria que se había hecho un acuerdo con el Correísmo. Comunes, exactamente. Que ya salía en libertad del señor Glass, no sé qué, no sé cuánto. Mire, ¿cuántos meses han pasado? ¿Qué ha acontecido? ¿Qué dependía del gobierno sobre esa situación? Entonces, también, Osvaldo, Gustavo, aquí se instalan muchas leyendas. Y sobre todo, como hoy las redes sociales tienen esa gran virtud de que muchos hablan simultáneamente con muchos y se despliega cualquiera comentario, cualquiera chisme, o cualquiera verdad, resulta que regularmente hay una serie de cuenticos que no tienen sustento, que fácilmente se difunden y mucha gente ingenuamente cree en eso. Pero, lo cierto es que, si usted observa lo que va aconteciendo en la temática que aborda la Asamblea Nacional, no es cierto que existe este tipo de acuerdos que se configuran como leyenda en el país. Sí, es el diálogo que se propone, pues. ¿Con alguien que quiere votarme se puede dialogar, Juan Manuel? Hay límites. Hay gente con la cual se sabe que formalmente se puede dialogar, pero que realmente no tienen la voluntad de superar las diferencias. Es un diálogo de sordos. Con algunos sectores, con algunos sectores. Pero con otros, no obstante, las posiciones que mantienen en determinados temas, sí asumen una flexibilidad para incorporar la opinión del gobierno en otros temas en la toma de sus decisiones. Entonces, esto es así. Pero esto sin claudicar, digamos, en este caso, Juan Manuel. Es de lo que se trata. Porque las experiencias que se tienen en estas relaciones de ejecutivo o legislativo son esas. Lamentable. Lamentable, el gobierno tiene que claudicar, el gobierno tiene lo que pasó recientemente, el gobierno anterior, reparto de hospitales, reparto de temas de tránsito. ¿Qué es lo que me está diciendo usted, Osvaldo? Que esa es la historia del país. Con unos rostros, con unas figuras. Entonces, no. Vemos que las cosas no cambian. No, 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 salimos de esa historia del país. Entonces, no tiene razón el ciudadano que nos llamó cuando nos dijo que no somos un país así de conflictivo. No, es que tenemos que reconocernos que esa es una característica para ver cómo la cambiamos. Porque este no es un tema que se resuelve en la política. Se resuelve en el país, provocando nuevos valores entre los ciudadanos. Por ejemplo, van a decirme que yo digo una suerte de infame al decir los ecuatorianos somos impuntuales. Es que la impuntualidad es una característica. ¿Que eso se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Que no se puede cambiar de la noche a la mañana, por supuesto. Pero hay que hacer un proceso. Con esto, Juan Manuel, ¿qué futuro le queda? Vean que los vetos que tiene el presidente de la República a la ley de interrupción del aborto. Tiene resistencia de lado y lado, ¿no? En este aspecto. El tema de la UNE. Estuvo hace un rato aquí la vicepresidenta de la UNE Nacional. Y decía que están mal informados, que están mintiéndole al país en cuanto se refiere al tema del financiamiento. ¿Qué pasa con la ley de inversiones? ¿Se va a aprobar o no se va a aprobar? ¿Cuál es la relación con la Asamblea Nacional? A ver. Lo que usted, Gustavo, la dirigente de la UNE y yo sostengo, es un punto de vista. ¿Qué es un punto de vista? Es mirar la realidad desde un punto de mira. Lo lógico, con sensatez, es verificar si en esos puntos desde el cual miramos la realidad, nos asiste o no la razón total, parcialmente. Y en función de eso, con una voluntad transparente, encontrar los puntos de encuentro. Pero cuando se difunde un discurso que suena a un eslogan, en el que se deja de lado las categorías de si esto es verdad o mentira, de si esto es racional o insensato, y lo único que rige es esta dialéctica perversa del amigo-enemigo, y en consecuencia se alinean quienes son enemigos del gobierno y dicen cualesquier cosa para atacar al gobierno, no vamos a encontrar salidas. ¿Qué es lo adecuado? Es ir de a poco verificando quienes tienen una predisposición diferente para encontrar en medio de la divergencia, en medio de la diversidad, el acortamiento de distancias y los puntos de convergencia para ir generando decisiones nacionales que puedan ser encaminadas adecuadamente. Pero cuando le apostamos a que el mismo carro dañado, unos empujan para adelante, otros para atrás, otros para la derecha, otros para la izquierda, es una locura. Esto significa que ustedes seguirán buscando ese diálogo con sectores de oposición. UNES, no sé, el acercamiento con el Partido Socialista no puede ser un poquito más viable, pero con Pachacuti, con el tema de la Conay. ¿Qué otra alternativa sensata tenemos? Por supuesto que tampoco somos ingenuos en privilegiar el diálogo con aquellos que sabemos que no quieren acordar. No es que democráticamente hay que excluirlos, pero hay que priorizar a quienes tienen una voluntad diferente de superar las discrepancias. Esto significa, están conversando con Esquisa Democrática, están conversando con otros bloques que... No solo eso, no solo es Osvaldo, nosotros todos los días, al contrario de lo que dijo el señor en la llamada telefónica, nosotros todos los días, en las diversas instancias del Ejecutivo, que no es únicamente la Presidencia de la República, estamos permanentemente dialogando, reflexionando, discutiendo con diversos sectores que nos plantean sus problemas y tratamos de superarlos. De tal modo que, tanto en el aspecto político, es decir, con las organizaciones políticas, como en lo social, con las organizaciones sociales, el diálogo es permanente y vamos a persistir en eso porque no hay otra alternativa. ¿Qué es lo otro? Claro, eso es lo fundamental, el diálogo. Ahora, el presidente, el presidente, no quieren ustedes definitivamente una muerte cruzada, no es el momento oportuno de pronto, las circunstancias no se dan, pero sí anuncian una consulta popular, Juan Manuel. Sí, se está trabajando sobre el particular. Lo de la muerte cruzada, insisto, es una herramienta democrática, hay gente que impulsa, no que presiona, nadie se vea, porque ya sienten entre la frustración, la angustia y la indignación con lo que pasa en la Asamblea Nacional. Pero en esto hay que tener mentalidad de gobernante, no se puede actuar con la cabeza caliente, ni con las emociones sobre la mesa, no, hay que serenarse y ver qué es lo más conveniente para el país, porque siempre esto va a ser traumático y terminará siendo además, requiriendo inversión económica, un proceso electoral, también demanda plata. Una consulta igual, ¿no? Por supuesto. Una consulta igual. hay que tener la mesura necesaria y de pronto, el tema de la consulta popular puede ser un mecanismo que permita descomprimir estas presiones que actualmente existen y a través de eso buscar salidas sin llegar necesariamente al trauma de la muerte cruzada. ¿Consulta querían bajo qué receptos y qué temas? Eso es lo que en un diálogo con diversos sectores se está tratando de sistematizar de tal modo que la consulta por un lado no resulte simplemente un globo de ensayo, no termine siendo un referendo para calificar el desempeño del gobierno, sino que efectivamente permita que los ecuatorianos nos expresemos respecto de la temática que se nos pregunte, porque si no, también es perder el tiempo. Doctor, siempre va a ser importante conocer la posición desde el gobierno. Como usted lo manifestaba, la Asamblea Nacional nos quedó debiendo a todos los ecuatorianos, porque esta reforma tributaria debió ser analizada y no pasar como pasó. Y digamos, hoy esta ley de inversiones ya es el envío. La Asamblea Nacional tiene por obligación mejorarla, no sé, digamos, ver que todos los, que todo, digamos, vaya en función desde el país. Pero digamos, ahí en la revisión de esta ley, lo que me preocupa, ¿no? La traslado, doctor, ahí la palabra dice delegación de los hospitales a privados. Si con el servicio actual que tenemos, la salud es gratuita, no, 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 no camina. Y esa delegación a privados va a mejorar el sistema de salud, doctor. Dentro de los esquemas de modernización administrativa, que tiene por, que tiene fundamentalmente el propósito de mejorar la calidad de servicios. Desde luego. De procurar la eficiencia estatal, no en el Ecuador, en el mundo entero. Desde al menos hace 20 años se vienen aplicando estos mecanismos no solo de modernización, sino de innovación, que es la externalización, la coparticipación con el sector privado. Ni la participación del sector privado en sí mismo es buena, ni tampoco en sí mismo es mala. O sea, todo depende de cuál sea el tema y fundamentalmente de cuáles sean las reglas de juego. Porque, claro, si a través de un mecanismo de participación público-privada, de una concesión o lo que sea, lo que se termina es estableciendo mecanismos para enriquecer indebidamente a privados, esto merece la condena, pues. Pero sí, de lo que se trata es de preocuparse de que en las reglas de juego se garantice la rentabilidad racional del privado, pero al propio tiempo se mejore la calidad del servicio. Eso es lo que estamos hablando de otra cosa. Y de eso debe preocuparse en el debate. La calidad, si a mí me van a dar una calidad, ojalá se dé esto, de tener como un hospital privado o un hospital público, pues bienvenido sea, pero tiene que ser gratuito. Es que, a ver. Porque la constitución es clara, gratuidad de la salud, educación y la seguridad. A ver, de esto es lo que debería preocuparse en el debate, de ver en qué condiciones se determina que esta coparticipación público-privada sea más conveniente para los ciudadanos y no de estar con estas frases que ya llegan al nivel del cansancio de que el fondo monetario, de que el imperialismo, de que las transnacionales, vea, eso es un reduccionismo irresponsable. No, hay buenos ejemplos del público-privado, digamos, en realidad, quienes se van al norte. Ahí está el ejemplo. Al norte, al centro, no, eso está claro. Y quienes van a Santo Domingo, en donde es el Estado a través de las prefecturas, quien tiene esas concesiones. Pero también hay una delegación en ese aspecto. Digamos, ni el mercado es una maravilla, ni el Estado tampoco lo es. Hay que buscar lo que sea adecuado. Y de pronto me pueden cuestionar, pero si, por ejemplo, CNT, en este caso, se la entrega para una administración donde haya inversión y que le potencien a esa empresa para que sea verdaderamente competitiva, porque ahora no es competitiva, pues no, con las operadoras que tenemos, las otras, pues que bienvenido sea. Sí. Es que le da plata al Estado, que sea, que lo hagan, pero que sean eficientes y que vengan buenos servicios para los ecuatorianos, porque es lo que necesitamos. Ahora sí, a pretexto de esto se quiere saquear los votos. Eso no tampoco. Esa es otra cosa. Entonces, como usted decía, Gustavo, la Asamblea tiene el derecho y la obligación de analizar estas propuestas. No es que al Ejecutivo le interesa, porque sabemos que democráticamente no es así. Oiga, aquí le presentamos este proyecto, necesitamos que la pruebe Ya hay reformas en ese sentido. Ya nos decía la doctora Vilma de que ya hay reformas y que se están poniendo algunos candados para evitar esta situación en el ámbito de la salud, de la educación y también la seguridad. Doctor Juan Manuel, siempre es placer de conversar. No, para mí es mucho más. El tiempo se queda cortito. Mucho más, sí, sí, sí. Siempre son conversaciones interesantes, suscitadoras, porque creo que un gran objetivo que se debe conseguir a través de estos espacios es que podamos hacer pedagogía democrática, que discrepando con ustedes, con la ciudadanía, sin embargo, tengamos la posibilidad de encontrarnos, de no quedarnos en el plan de una separación ineludible y que simplemente nos veamos como diversos y punto, sino que reconociendo esa diversidad de criterios, de ideologías, de expectativas, busquemos también puntos de encuentro. Muy bien, gracias al doctor Juan Manuel Puertes, el subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno con nosotros aquí a través de Radio Noticias La Poderosa. En breve, para conversar con el doctor David Rosero, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay también inquietudes al respecto y por ahí también hay cuestionamientos. Gracias.